Hola a todos, les saluda Oriana Pablos y hoy tengo el placer de que me acompañe la cantautora venezolana Máfer Vera. Bienvenida a las pantallas de Globovisión. Ay, un orgullo estar aquí. Máfer, y te estás preparando para uno de los grandes momentos de tu vida, el Cusica Challenge que se va a realizar esta semana. ¿Qué nos puedes adelantar sobre tu preparación y por supuesto de tu presentación? Bueno, estamos haciendo un show súper chévere. A mí me encanta saltar, brincar, bailar y que la gente sienta eso y quieran gritar las letras, quieran saltar. Y yo me tripeo mucho el performance y todo eso. Entonces eso es lo que estoy preparando con mi banda todos estos días. ¿Cómo ha sido la preparación para este show? Ha sido una locura. Bueno, ensayando como locos, claro. Y también hablando con la gente para que sepan sobre esta movida que está haciendo Cusica ahorita con los artistas emergentes. Entonces dándonos la oportunidad de quizás estar en el Cusica Fest a final de años, que es como de lo que va todo este evento. Precisamente uno de los temas que vas a presentar es Irreversible, que además fue escrito por ti. ¿Qué nos puedes contar sobre la historia de este tema? Claro, bueno, fíjate, a mí me encanta hablar sobre emociones, sobre la experiencia humana, las relaciones. Irreversible es una relación que sale mal. Y cómo te rompen el corazón y sientes que pasa algo que no puede cambiar. Claro, es una de mis canciones más dramáticas, porque también tengo canciones de amor, de sanar, porque me encanta el tema de las emociones humanas y de cómo procesamos lo que sentimos para mejorar. Y es que además tienes tu propio sonido, Irreversible es muestra de esto, que es una mezcla de rock y bosa. Pero quiero que me cuentes, ¿hacia dónde va tu sonido y qué quieres lograr, por supuesto, con esta carrera? A mí me encanta el pop, o sea, la música popular me encanta, las chicas pop que conocemos de toda la vida, me inspira, me encanta realmente. Y yo quiero, más allá de llenar escenarios grandes o viajar, llegar a la gente. Maffer, y hablando precisamente de esos referentes, ¿quiénes dirías tú que son los principales que te guían en este camino y en esta industria de la música? Por ejemplo, Anglosajón, me encantan las chicas pop, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, y aquí en Venezuela me encanta el rock emergente, me encanta La Vida Buena, Vinilo Versus, son como que esos músicos que me inspiran por sus propuestas y por su audacia a la hora de estar en tarima. Y Maffer, tengo que preguntarte también por tus proyectos más allá del Cusica Challenge, ¿qué viene para Maffer? ¿Qué tienes en mente? Bueno, mucha música, muchos videoclips, también tengo un proyecto de reggae, estamos montando un tributo sinfónico o Marley para finales de mes, entonces se viene con todo. Bueno, ya tienen las coordenadas para seguir a Maffer y estar atentos a todos sus proyectos, muchísimas gracias por acompañarnos, y ustedes ya lo saben, síganla y estén atentos a todos sus proyectos. Y la temporada de teatro sigue activa en nuestro país, y es por eso que vamos a ver parte de lo que nos trae Molière, El Improbable. Estamos estrenando Molière, El Improbable, es una comedia clásica, llevada o actualizada a través del género de la improvisación, con el grupo de actores y actrices de Improvisto, y algunos actores de teatro invitados que nos acompañan. Estamos en la Sala Rajatabla, es un proyecto patrocinado por la Embajada de Francia, y bueno, además de ser una nueva oferta, digamos, de entretenimiento. Y traerlo a lo contemporáneo de Venezuela, no a lo contemporáneo del mundo, o sea, como llevarlo acá, a lo que nos guste, a lo que no nos guste también, y reírnos de eso. Sí, yo creo que lo importante de los clásicos también es que tiene mucha vigencia, aún así hayan pasado tantos años desde que Molière que escribió esta obra, y lo bueno es que nosotros lo actualizamos para que la gente lo pueda entender y se pueda sentir súper identificada. Es como mezclar eso antiguo con lo moderno, sumado también a un elemento pop, digamos, que es Improvisto, y la improvisación en general de cómo mezclarla con esta actuación que necesita un clásico, que tienen estos códigos tan posicionados en lo largo de la historia. Los improvisadores no ensayan, es decir, cuando uno ensaya repites mucho, el texto lo repites, el improvisador entrena y siempre está buscando cosas nuevas, entonces ahí está como la simbiosis de ambas artes, para que además cada corrida y cada función sea completamente distinta a la anterior. O sea, dos personas pueden venir esta semana y pueden volver a venir la semana que viene la obra, y probablemente van a haber cosas distintas y que sucedan distintos, porque aparecen cosas que nos sorprenden a nosotros y que sorprenden al espectador en caliente en el momento. Estrenamos el 4 de octubre para el público hasta el 20 de octubre, estamos en la Sala Rajatabla, nuestro horario es viernes y sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 5, las entradas se compran aquí mismo en el teatro, información sobre la temporada la pueden tener en arroba fundación rajatabla, arroba improvisto, en ambas cuentas vamos a estar todo el tiempo publicando nuestra programación, nuestros horarios o bueno, todo lo que es la publicidad del proyecto. Y cuando son las 7 y 59 minutos de la noche, es momento de cerrar el telón de noticias, Globovisión, espectáculos, por supuesto dándoles las gracias a ustedes como todas las noches por acompañarnos, por estar en fiel sintonía de nuestro programa y además recordándoles nuestras redes sociales para que conecten con nosotras arroba espectáculos guión bajo gb y arroba Oriana Pablos, feliz noche y ya saben que mañana tenemos una cita a las 7 y media de la noche, hasta mañana.